Temporada astral, 12 signos que sueñan con ganarse 280 millones de pesos. Super Astro, el astro que te hace millonario. Autoriza Coljuegos. Primera balota, la número 707 y la super balota que entrega este espectacular acumulado es la número 11, 1-1. Mucha atención, damos inicio a nuestro sorteo de revancha. Y aquí están las cinco primeras balotas. Primera balota, la número 18, 1-8. Segunda balota, la número 34, 3-4. Tercera balota, la número 23, 2-3. Tercera balota, cuarta balota, es la número 15, 1-5. Quinta balota, la número 30, 3-0. Y la super balota que entrega este espectacular acumulado es la número 1-0-1. Felicidades a todos. Consulta más resultados y los ecos de las loterías en elresultado.com.co